Disculpen, ¿no interrumpo? De ninguna manera. Por favor, siéntate con nosotros. Siempre eres bienvenido en nuestra tienda, Bogotá. Siéntate. Qué agradable sorpresa tenerte aquí. Gracias. Ustedes son tan amables y hospitalarios. ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas nuestra ayuda? No, no. No es nada, no. Yo solo quise pasar algunos momentos con ustedes. Es que son muy sabios y tienen muchos conocimientos. Y yo quiero aprender sobre todo. Eso es excelente y será un placer para nosotros. Desde el momento en que los conocí, ustedes se volvieron un ejemplo para mí. Por lo que percibí, Phineas es muy maduro y ponderado. Debe ser un gran orgullo para ustedes. Tampoco es así. Por supuesto. Es un privilegio tener un hijo como Phineas. Vas a hacer que me avergüence, mamá. Phineas se volvió un hombre y un sacerdote de mérito porque decidió obedecer a Dios en todo y serle fiel. Cualquier hombre que tome el mismo camino también se convertirá en una persona sensata y exitosa. Vamos, Bogotay. Come un poco de pan. Sí, gracias, señora Inés. Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Qué quieres saber? Y si me cuentan la historia de su pueblo, ¿realmente es verdad todo lo que dicen sobre las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, del Jordán? Es verdad, Bogotay. Y ya que estás dispuesto a huir, comenzaremos desde el principio con nuestro mayor ejemplo de fe. Un hombre que se llamaba Abram. Abram. Fue por ese gran hombre que nació en su vida. Todos los hombres. Apuesto que Arun está hablando sobre su matrimonio bendecido. Su vida perfecta, su marido maravilloso. ¡Ay, qué irritante! Para nosotros, porque su mamita parece muy animada con la conversación. Lo contrario a nuestra madre. Ella se ha comportado de una forma muy extraña con nosotros. La culpa de ese comportamiento de mamá es de la ratona. La madre de esa ratita sin rabo. Esa mujer perjudicó a nuestra familia en el pasado y vuelve para desequilibrar a nuestra madre. Y lo está logrando. Fue muy extraño eso de que nos dijo de que ya no podemos vengarnos de nuestros enemigos. En realidad fue ella quien nos enseñó a no aceptar ofensas sin dar la debida respuesta. Sí, eso es. Parece que se convirtió en otra persona. No me importa. Yo me vengaré de saqueo, cueste lo que cueste. Y yo me voy a vengar de Aruna. Pero ahora lo mejor por hacer es acabar con esa llana. Con eso libramos a mamá de esta presencia desagradable y de paso dejamos a Aruna devastada. Es buena idea. Pobrecita, va a llorar tanto, tan triste, que Josué va a preferir dormir al aire libre, a compartir el lecho con una esposa llorona. ¿Puedo contar contigo para ayudarme? Puede ser. Pero en cuanto saqueo, me vas a ayudar también a acabar con él, ¿verdad? Calma, Tobías. Una cosa a la vez. Nuestro blanco ahora debe ser esta mujer. Supimos que el rey Zareg y su comitiva nunca regresaron a Gibeón. Ellos se fueron de Jerusalén. Disfrazados de mendigos o vagabundos. Con un destino hasta ahora desconocido. Lo que más me sorprende es el disfraz que eligieron. Los nobles desaparecidos deben estar llenos de piojos en este momento. Nunca confiesaré. ¿Lo ves, papá? No soy solo yo. Debimos haber cortado a ese traidor en pedacitos para alimentar a los cocodrilos. Tienes razón, amor. Pero creo que ni los cocodrilos tendrán estómago para digerir a estos traidores. Si me permite, rey entre los reyes, aún no estamos seguros de que exista una traición. Cosa buena no es, Abul. Zareg se mostró muy interesado en la coalición. Él usó el entusiasmo como una cortina de humo para engañarme. Para engañarnos a todos. Al rey Johan de Hebron, al rey Jafia de Lakis. Este es otro motivo para apurar nuestros acuerdos. Ustedes mostraron su simpatía por la coalición invencible. Pero sugirieron querer algo a cambio. El soberano de Jerusalén debe entender que pondremos en riesgo miles de vidas de nuestros reinos. Necesitamos ciertas motivaciones. Sí. Si es que su majestad me comprende. ¿Pero qué quieren al final? ¿Ventajas comerciales? ¿Participación en los botines de guerra? Nos parece justo poder tener nuestra parte. Exactamente. Antes me agradaba a este rey. Pero ahora... Puedo ordenar degollar a este interesado. Más moderación, mi amor. Yo invité a los reyes de Bron y Lakis a venir justamente para negociar. Niños. Estoy dispuesto, amigos, a ofrecerles muchas ventajas. Eso era lo que queríamos oír, soberano. Y en cuanto a los traidores de Gibeon. Mis mejores hombres ya están alerta para buscar pistas del rey de la comitiva que desapareció. Cuando los encontremos... ¿Puedo hacer el gesto, papá? ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme en tu tienda, Josué. Sé que eres un hombre sumamente ocupado y con muchas responsabilidades. Los tiempos de paz son un poco más tranquilos. Aún nos estamos preparando para las nuevas batallas. ¿Nuevas batallas? ¡Qué interesante! Si me permites la curiosidad... ¿Por qué reino pretendes reiniciar la guerra? ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom, Aruna! Por favor, mi amor. Siéntate con nosotros. Espero no interrumpir nada. De ninguna manera. Sarik vino a hacernos una visita cordial. ¿Un poco de té, Aruna? Sí, por favor, Eloy. Es la primera vez que tengo la oportunidad de tener una conversación con el gran líder de Israel. Debo confesar que no esperaba sentirme tan cómodo. Qué bueno, me alegra oír eso. No quiero abusar de más de su hospitalidad. Por eso, pongo a mi gente a su disposición para trabajar y retribuir la generosidad con la cual nos están tratando. Eso puede arreglarse pronto. Ahora quiero que tu gente tenga algunos días para descansar. Ellos llegaron muy cansados. No debe haber sido fácil tu travesía por el desierto. Realmente no lo fue, señora. Pero valió la pena. Yo, yo estoy encantado por conocer a una pareja tan poderosa y al mismo tiempo tan amable y humilde. Josué ni parece líder de una potencia militar como Israel. El verdadero líder es nuestro Dios, Are. El pueblo hebreo y yo solo seguimos sus instrucciones. Y nosotros ayudaremos en lo que haga falta. Haremos todo para que nuestra presencia aquí le traiga ventajas y beneficios a su pueblo. Déjeme ayudarla, señora. No, no, no hace falta. Yo insisto. Veo que está muy pesado. No, gracias. Una mujer tan bella y tan delicada como usted no debería hacer un trabajo tan tosco, tan pesado. Es un trabajo de hombres. No, 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 no hay problema. Yo, yo estoy acostumbrada. No soporto ver a una belleza como la suya sufriendo por este tipo de trabajos. Si fuera mi mujer, jamás dejaría que se arruinara sus delicadas manos cargando eso. Sus manos están hechas para trabajos más delicados. ¿Toda su gente es así? ¿Siempre tan gentiles? Tratamos bien a las mujeres. Son importantes para nosotros. ¿Y de dónde vienen? Me alivia mucho que no sean cananeos. Ah, sí. Somos de un pequeño poblado que está muy lejos de Canaán. Pagamos mucho tiempo por el desierto para unirnos a ustedes, los famosos hebreos. Y solo por haberla conocido, ya valió la pena todo el esfuerzo. ¿Será? ¿Y qué ventajas su alteza piensa ofrecer por nuestra lealtad a Jerusalén? Espero que sepa recompensarnos a la altura. Naturalmente no se trata de una imposición, majestad. Es apenas una propuesta. Perdóname si fui muy directo, gran Adonisedec. Está bien, Juan. La audacia es una virtud. Siempre que no llegue al atrevimiento. Eso sería considerado un tanto inoportuno. ¿Cuántas palabras difíciles, general? Entonces los reyes invitados están o no de nuestro lado. Con estas ventajas, se aceptan formar parte de la coalición invencible. Ustedes podrán vender los productos de sus reinos en el mercado de Jerusalén. El mayor punto comercial de toda Canaán. Ah, esa es una excelente oportunidad. Eso es música para mis oídos. Basta hablar de oro y todo el mundo está feliz. ¿Y en cuanto a los bienes materiales de Israel? Yo ya pensé en eso. Jerusalén se quedará con todo. Oro, joyas, objetos, monedas. Pero, Hebrón y Lakis podrán dividirse entre ellos todos los prisioneros de guerra. ¿Tendremos a los hebreos como esclavos? Saben muy bien que no hay mercancía más valiosa que esa. No. Fueron más de cuatrocientos años de buenos trabajos forzados prestados a Egipto. Llegó la hora de que el trabajo hebreo engrandezca a Hebrón y a Lakis. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Cuente con Hebrón. Y con Lakis. Juntos acabaremos con Josué. Llamen a los músicos. Traigan la comida. Hoy es día de fiesta en Jerusalén. ¡Bravo! ¡Bravo! Shalom. Shalom, Jessica. Shalom. Señor Elías. Qué gusto verte por aquí, Laís. Por favor, revisa con confianza. Tenemos muchas cosas bonitas que ofrecer. Si necesitas cualquier cosa, solo llámanos, Laís. Déjame ayudarla, Jessica. Nunca he estado aquí. Necesita ayuda. Estoy buscando un corte de tela. Quiero... Quiero hacerme un vestido. ¿Un corte de tela? ¿Qué tal es esta? Es una de las más finas que tenemos. Es linda. Y se verá muy bien en ti, Laís. ¿Cuánto cuesta? Dos monedas de plata. ¿De plata? Increíble, ¿no? Sí. Y conseguí tan buen precio porque le bajé mucho al vendedor. Desafortunadamente no tengo recursos para comprarla, señor Elías. Por lo menos no por ahora. ¿No tienes? No importa. Me pagas cuando puedas. No, no puedo aceptar. Ustedes dependen de la venta de su mercancía. Sería injusto. Yo insisto. Y llévate también estos dos broches. Combinan muy bien con tu cabello y con el color de la tela también. No sé qué decir, señor Elías. No digas nada. Solamente acepta. Bueno. Ya que insiste, acepte por lo menos lo que traigo conmigo. Ah. Está bien. Es más que suficiente. Muchas gracias. Hasta luego. Shalom. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca en la vida debí hacer un descuento como ese. Y menos dar regalos. Tampoco es así, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué cara es esa? Nada. Solo estoy observando. Ah, hija. A trabajar. Hay mucha mercancía para ordenar. Seguro encuentras algo que hacer. Mamá. Mamá. Qué bueno verte así de animada. ¿Qué sucedió? Nada especial, hija. Es que a veces olvidamos de ser agradecidos por lo que tenemos. Tu padre ha sido muy bueno conmigo. Quiero retribuírselo preparándole su plato favorito. Ah, qué bueno que estás logrando superar el inconveniente que fue el regreso de la ratona Yana a nuestro campamento. Yo no sé si sería capaz. Por favor, hija, no sigamos hablando del pasado. ¿Está bien? Yo amo a Kemuel. Confío en él. Lo mejor por hacer es seguir adelante y buscar la felicidad. Hablar es fácil. Pues yo estoy decidida a intentarlo, Samara. El perdón no altera el pasado, pero ayuda a seguir adelante. Hasta me siento mucho mejor por perdonar a tu padre. Realmente estás muy cambiada. Todos tenemos que evolucionar. Tú deberías seguir mi ejemplo. ¿Estás hablando de Aruna? Ni muerta. Nunca la perdonaría. Entonces no me interrumpas, Samara. Quiero dejar todo listo para tu padre. Últimamente solo me he ocupado de ti y de Tobías. Tu padre también merece toda mi atención. Vamos a ver cuánto tiempo dura todo ese amor. ¿Por qué no está disfrutando la fiesta, general? Miren la alegría de esos dos. Hasta da gusto verlos. Si estuviera en su lugar, también estaría eufórico. Si ellos reinan como bailan, pobres súbditos. Qué mal humor de Abul. ¿Qué pasa, general? ¿Ya no estás en edad para fiestas? No se trata de eso, soberano. Solo no puedo entender los términos de nuestro acuerdo con Hebrón y Lakis. ¿Crees que fui demasiado generoso? Honestamente, sí. Estoy seguro de que esos dos gusanos se conformarían con menos. ¿Crees que no lo sé? Abul, necesitaba sellar este compromiso rápidamente. Pero no te preocupes. Por las ventajas que les ofrecí, de hecho, fue una sugerencia de la reina y de la reina madre. Mis consejeras encarceladas. Aún así, majestad, sigo pensando que es mucho. Es inútil, papá. Vas a tener que explicarte. ¿Por qué creen que dejé a los dos reyes vender sus productos en el mercado de Jerusalén? Porque voy a cobrar altos impuestos por esos productos. Más ganancia para nosotros y para Jerusalén. Eso fue bien pensado. Pero en cuanto a los prisioneros hebreos, usted mismo los considera excelentes esclavos. En caso de que estuvieran vivos, ¿qué utilidad tiene un hebreo muerto? Usted está tratando de decir... Voy a matarlos a todos ellos. No dejaré un solo hebreo vivo, ¿entiendes ahora? Lo que le ofrecí a estos dos cretinos parece mucho. Pero en realidad no es nada. Un brindis por nada. Bailen, idiotas. Salmón. Dividiremos a los guerreros para comenzar. Claro que sí, Elisafán. Quiero luchar con los jóvenes. Es revigorizante. Que no sea por eso, Yogly. Ya tienes un guerrero que enfrentar. Ven, saqueo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién dirige el entrenamiento? El que dirige el entrenamiento es Salmón. 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 ¿Me permitirías entrenar con los valientes guerreros de Israel? Sería un honor para mí. Claro. Todos pueden participar en el entrenamiento. ¡Tobías! Vas a entrenar con este nuevo miembro de Israel. Con placer. Para ser un vagabundo, luchas muy bien. Gracias. Un elogio de un gran guerrero me llena de orgullo. ¿Dónde aprendiste a luchar así? Fue por supervivencia. Para poder defendernos ante los ataques de bandidos en el desierto. Yo beberé un poco de agua. ¡Qué gusto verte de nuevo! La fama de la belleza de las hebreas es cierta. Tú eres la mayor prueba de eso. Muchas gracias. Bogotá, ¿viniste a entrenar o a decirle cumplidos a nuestras mujeres? Para entrenar. Vamos a hacer eso. ¿Viste lo valiente que es Otmiel? Vino corriendo a defenderte. Es tan bonito ver lo mucho que te quiero, Otmiel, Axel. Salmón. ¿Podríamos tener la conversación con Mara como acordamos? Claro, ahora mismo. ¡Saqueo! Saqueo, dirige el entrenamiento. Necesito resolver un problema. Ve tranquilo, Salmón. Salmón. ¿Por qué Saqueo y no yo, Marquillo? Soy un guerrero con más experiencia que él. A veces no solo cuenta la experiencia, Tobías. Ay, ya tengo hambre, mamá. La hora de comer ya pasó hace rato. Que Muel debe estar por llegar. Como te dije, hice esta comida especialmente para él. ¿Y crees que papá querrá comer comida fría? Yo creo que no. Es verdad. Pero ¿por qué tanto atraso, eh? ¿Dónde estará Kemuel? Tengo una idea de dónde puede estar. ¿La quieres oír? ¿Será que fue a encontrarse con esa mujer y me dejó aquí esperando? ¿No estabas muy animada hace rato, mamá? Hablando sobre el perdón, sobre dejar el pasado atrás. ¿Por qué estás tan desconfiada ahora, mamá? Porque Kemuel nunca se atrasa, Samara. Tú sabes muy bien eso. Pero si él me está engañando con esa mujer, no sé lo que haré. Ay, Kemuel, no me hagas perder la cabeza. Sabía que te ibas a descontrolar de nuevo. Nadie cambia tanto. Shalom. ¿Por qué tardaste tanto, Kemuel? ¿Dónde estabas? Estaba recuperando una oveja descarriada. Casi la perdemos. Discúlpenme por el retraso. No. No, no tienes que disculparte. Ay, imagínate. Lo siempre he visto suceden. Por favor, siéntate. Mira, hice tu plato preferido. Espero que te guste. Esto huele muy bien. Sí, toma. Es para ti. El pan. Son nuestros invitados, general. Tenemos que tratarlos bien. Comer, comí. Beber, bebí. Bailar. Bailé. Veo que ya está un tanto cansado, majestad. Tal vez sea hora de retirarse a sus aposentos. ¿Qué? De ninguna manera. Yo quiero celebrar más. Dígame, soberano, ¿dónde está la diversión en Jerusalén? ¿Esto es todo lo que puede ofrecer? La mazmorra está a su disposición. El rey Jafia tiene razón. Esto es muy poco para celebrar nuestro memorable acuerdo. Si el gran Adonisedec me permite, tenemos una taberna en la parte central de la ciudad. Su dueña, además de bella, es una excelente contadora de historias. ¿De qué tipo? ¿Leyendas? ¿Cuentos? ¿Para reír o llorar? De todo un poco, señor. La voz de la señora Ula lo llevará a mundos fascinantes. Mireo, trae a esa señora Ula al palacio inmediatamente. Vamos a ver qué buena contadora de historias es. ¡Ah, no! Yo quiero salir de aquí, respirar aire de la ciudad. ¿De acuerdo conmigo, Juan? Responda, majestad. Yo... ¿Qué? ¿A dónde se fue? Tengo una idea excelente. ¿Qué les parece si vamos todos a la taberna? ¿Reyes? ¿En una taberna? Podemos ir disfrazados de plebeyos. Nunca vi tanta gente fea y mal vestida en el mismo cuarto. Cuidado con lo que dice, Juan. Son mis... Mi pueblo. Si habla mal de ellos, está hablando mal de mí. Eso es. Y si él no se encarga de usted, yo le patearé la cara. ¡Qué mujer tan atrevida! ¿Cuánto cobras por ser más amable conmigo? ¡Gramera! Más respeto inútil. La taberna de Ula no es una de esas. ¿Qué pasa? Retiro lo que dije, jovencita. Un brindis por la taberna. Sí. Que más bien parece una caverna. Tus amigos no están muy bien de la cabeza, Mireu. ¿Y el asado que pedí por qué tarda tanto? ¿Alguien más aquí está muerto de hambre? Sí, yo siempre. Ven conmigo, Mireu. Tú eres cliente. Puede ser que logres apurar la comida. Sí, Soberá. Digo, así usted conoce a la señora Ula. Por favor, no arruines mi disfraz. Para todos solo soy un plebeyo, ¿sí? Sí, sí, señor. Ve. Señora Ula, me gustaría presentarle a un amigo mío. Avibolán a su disposición, mi señora. ¿Qué le pasa a tu amigo, Mireu? ¿Se quedó sin lengua? No sé. ¿Qué pasa, Avibolán? Tal vez aún tenga mi lengua, pero me faltan palabras para describir tanta belleza. ¿Ustedes también tienen fiebres como esta? ¿Qué pasa, Avibolán? ¿Qué pasa, Avibolán? Yo sé que Dios me va a cuidar. Ya, ¿vá? Más manchas. Está todo bien, Orias. No es nada Aún no entiendo Qué es lo que tú y esta mujer Están haciendo en mi tierra, Sano Queremos aclarar algo, Mara No entiendo ¿Sobre qué? Sobre la enfermedad de mi madre Lepra No puedo ni oír el nombre de esa enfermedad ¿Pero qué es lo que tiene? Supimos que una mujer le pagó a un leproso Para ir a la dieta de Ra Y soy muy sincero, Mara Sospechamos de ti ¿De mí? Por todas tus acciones contra Ra Contra los extranjeros Pero su sospecha no tiene el menor fundamento No fui yo Y aunque así fuera Ustedes no pueden probarlo Por tanto, creo que esta conversación es pura pérdida de ti Tú nunca nos quisiste en este campamento, Mara Nunca oculté eso Yo detesto a los extranjeros Quería y sigo queriendo Verlos muy lejos de Israel ¿Y saben qué? Mila tiene lo que se merece ¿Qué? ¿Cómo te atreves a...? Eso mismo Yo creo que todos deberían seguir el mismo camino Incluso tú, Salmón Por haberte involucrado con esta gente Y ese bebé No admitiré faltas al respeto Estás yendo demasiado lejos, Mara Estoy dentro de mi tienda Y digo lo que quiera Tú, Mara No le llegas a los pies A ninguno de los extranjeros que viven en este campamento No es el origen de una persona Lo que determina su valor Es su carácter No me vengas con ese discurso, Salmón Los extranjeros no valen nada Basta ver el pasado de esta mujer No hables de mi mujer Ni de mi hijo Nunca más, Mara Salmón Rab Salmón Rab ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Nuestro hijo Oh, Dios mío Está a punto de hacer Dios mío Cambiaremos las espadas por hachas Y después arco y flecha Debemos ser hábiles con todo No puedo negar que luchas bien, Hebreo Pero no eres rival para mí Ya veremos Pero parece que están luchando de verdad ¿No parece? Cuidado, Odniel ¡Basta! ¿Pero qué es esto? Apenas llegaste y ya causas problemas, Bogotá Esto es un entrenamiento, no una batalla de verdad ¿Crees que puedes atacar a un Hebreo con tanta violencia? No te tengo miedo Si quieres seguir entrenando Tendrá que ser de una forma equilibrada Y respetuosa Disculpen No quise ofender a nadie ni causar problemas Perdí la cabeza un poco Disfruto 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 mucho luchar Y hace mucho que no lo hacía Que acabé dejándome llevar por la disputa Eso no volverá a suceder Odniel Acepta Mis más sinceras disculpas Venga conmigo, mi señora Quiero presentarle a mis amigos Ellos están ansiosos por oír sus increíbles historias Lo dudo Solo está siendo amable Para nada Mi gran amigo, Mireu Es admirador de su imaginación ¿No es así, Mireu? Así es A vivo, Balicón Me río como gente ordinaria, Bull Un poco, sí Creo que debemos babear también Los plebeyos También Escuchen, señores Aquí está la atracción de la noche La gran contadora de historias La señora Ulla Es un placer, señora ¿No van a saludar? Sean educados Es la dueña de este lugar Es una sorpresa y un honor reencontrarla Majestad ¿Majestad? Mis respetos, Reina Ulla Trata de respirar con ritmo, Raab Vamos Eso ayuda al bebé y facilita el parto Vamos Eso, eso Lo estoy intentando Pero no puedo Calma, Raab Tranquila, todo estará bien Necesito más agua, hija Eso No puedo hacerlo No lo logro Continúa Continúa, Raab Sigue respirando con fuerza Eso No puedo ¿Problemas? Sí Muchos Necesito avisarle a Salmón Va a ser un parto muy difícil Eso, Raab Vamos Eso Están tardando mucho Están tardando mucho, Gesana Mi hijo ya debería haber nacido Calma, hijo Hay bebés que tardan más que otros Raab está en buenas manos Darda es una excelente partera No veo la hora de tener a mi hijo en mis manos O mi hija, claro Eso pronto va a suceder Ahora trata de calmarte Todo va a estar bien ¿Y entonces, Darda? ¿Nació? Aún no Desafortunadamente no tengo buenas noticias Es un parto de alto riesgo Tanto para la madre como para el bebé El niño está volteado Fue en el área de entrenamiento Uno de los recién llegados dijo que quería entrenar con nosotros Él se llama Bogotay Sé quién es Uno muy alto El mismo, Caleb Creí que no habría problema y lo autoricé Bien hecho, Saqueo Los nuevos habitantes de Gilgal Tienen que sentirse en casa Por lo visto hubo un problema, Saqueo Él pelea muy bien con la espada, Josué El problema es que comenzó a ponerse agresivo Violento, en realidad Parecía que no estaba entrenando y casi lastima a Adniel Pero eso es absurdo ¿En un entrenamiento? No quiero hacer acusaciones sin fundamento Pero creo que mi deber era contar Lo hiciste bien, Saqueo Nuestro pueblo es muy hospitalario Pero no conocemos bien a esta gente Debemos estar atentos Sí, ellos no son cananeos Pero no por eso debemos dejar de vigilarlos Así es, Caleb Solo sabemos de ellos lo que ellos mismos nos contaron Debemos ser cautelosos hasta estar seguros de que ellos merecen nuestra confianza Sobre todo en tiempos de guerra Mantengamos los ojos bien abiertos Volveré al entrenamiento Toda a Saqueo Shalom ¿Ahora podemos ir a la tienda de Salmón? Sí, claro Escuché decir que el bebé ya está nacido A esta hora ya debe haber nacido Vamos a visitarlos Denle mis felicitaciones a Salmón y a Raab Iré más tarde también con Noemí Vamos, mi amor Vamos a darle la bienvenida al nuevo hebreo de Israel Están bromeando, ¿no? ¿Quieren que yo crea que la tabernera es una reina? ¿Una reina de verdad? No puede ser Las historias de Ula son pura fantasía ¿O será que... ¿Realmente es una reina? Majestades ¡Lina! ¡Lina! ¡Ven acá! Tienes que ver esto Estoy ocupada, Mireu ¿Qué pasa? Díganlo, señores Digan una vez más lo que nos acaban de contar La señora Ula Es una reina, ¿no? No hay ninguna duda Ella es la reina de Ai O por lo menos fue La esposa del gobernador y después rey Kamir Siento mucho lo que le hicieron a su reino, majestad Los hebreos han de pagar por su osadía Se los agradezco, altezas Pero la reina Ula ya no existe Ella desapareció junto con su precioso reino Ahora solo existe Ula la tabernera Si me permiten preguntar ¿Qué hacen aquí sus majestades vestidos como plebeyos? Solo fue una travesura Queríamos tener la experiencia de mezclarnos con el pueblo Y por lo que veo La reina decidió hacer lo mismo Solo que definitivamente Estás bromeando, ¿no? ¿Estos hombres son reyes de verdad? Con razón él se me hacía familiar Lo he visto a lo lejos en el balcón de palacio Es Adonisedec, ¿no es verdad? Es el rey El rey en persona Y mi patrón es una reina Ya no lo soy Una vez reina Siempre se es una reina Es un honor conocerla, noble Ula Eso explica su altivez Su belleza Son más propias de un palacio Que de una taberna No hable mal de mi taberna General Abul Quiero que arregle todo Para que la reina Ula nos visite en el palacio Quiero que ella nos honre Con su bellísima presencia Y sus lindas historias En un lugar más apropiado para ella La sala de paz Así será hecho Mayor entre los mayores No puedo estar allá adentro Junto a Rahab A su lado Por favor Mejor no, San Deja que Darda y las otras mujeres se ocupen de ella Saben lo que hace Y eso que dijo Darda Que el bebé está volteado Es muy peligroso No voy a mentirte Es bastante peligroso Retrasa el nacimiento Y trae muchos riesgos Tanto para la madre Como para el niño Vamos a orar a Dios Todo saldrá bien Ten fe, amigo Shalom, shalom ¿Y tu hijo ya nació? ¿Y Rahab y el bebé están bien? Aruna, gracias por venir Mis amigos, estoy muy angustiado ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Mi bebé ya debía haber nacido hace tiempo Pero él está Volteado Volteado En el vientre de Rahab Y parece que eso es muy peligroso Los dos Los dos están sufriendo La vida de los dos está en peligro Ten fe, amigo Dios está cuidando de que todo salga bien Voy al cuarto a ver si puedo ayudar en algo Mantén tu fe, amigo Amén Amén Vamos, Rahab Vamos, puja con más fuerza Eso, eso Estoy cansada No aguanto más Estamos contigo Todo saldrá bien Confía Confía Eres una guerrera, Rahab Lo vas a conseguir Rahab Sé que eres fuerte Vas a aguantar Mantente firme Mantente firme Vamos Mamá Está tardando demasiado Sí, hija Sí Así es ¿Qué ocurre, Darda? Hay algo malo con mi bebé El bebé está bien Dime, Darda Dime la verdad, Darda Rahab La situación es complicada Pero necesitamos luchar Sé fuerte Más fuerte Sé que has soportado mucho hasta ahora, Rahab Pero necesitas luchar más, Rahab Más Lucha, Rahab Lucha por ti Lucha por tu hijo Por tu familia Buja Eso Rahab está a punto de desmayarse Mi Dios Ya no tengo más fuerzas Si no me ayudas Creo que no lo lograré Mi Dios Mi Dios ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No, no